Muchachos, bienvenidos a otro video. Día 2 del Hardcore Challenge. El primer día la sufrimos una banda. Las primeras raids que jugamos como achita fueron dificilísimas. Tratar de sobrevivir con nada de salud es imposible. Lo logramos. Pudimos extraer unos cuantos ítems, pero las sorpresas que se nos vinieron. Todo lo conseguido en el día 1 lo perdimos absolutamente todo. Y volvimos al comienzo. Volvimos a hacer achitas otra vez. Matar scabs, tratar de lootear y extraer. Nuestro gran problema en este momento es que no tenemos curaciones. Y otra cosa, tampoco tenemos protecciones. No queda otra que seguir intentando. No quiero hablar demasiado. Directamente vamos con el día 2. Vamos a encontrarnos con partidas dolorosas y partidas que van a ser claves para engranar en el reto. Vamos a ver qué pasa. Y la estamos sufriendo. Es la primera raid que salimos vivos de hoy, boludo. Hoy. Bien. Ahora mi idea es tenemos que conseguir medicina a su gente. Tenemos 167 de salud. Lo bueno es que nos vamos curando. Pero objetivo, conseguir medicinas. Te van a ir a un customs otra vez. Creo que un customs shortline de noche por la parte de gasolinera también es una buena. También es una buena para lootear. Al menos por ahora... Ah, buenísimo. Al menos por ahora evitar el PvP. Ok. Bien. Ahora podemos lootear, eh. Ah, buenísimo, man. Ok. Pero tenía ganas de probarlo. Esto no nos va a servir de nada. Solo que la trademos por algo. Voy a tratar de lootear el stash de ahí. Dale, boludo. Tanta verga. Ah, bien. Ya pasó alguien corriendo. Ok. Eso es un player, eh. Oh, nice. Ok. Rumbiando para extracción. Otra vez. ¿Saben por qué? Porque si llegamos a extraer vamos a ir ganando salud también al extraer. Porque vamos a volver al inventario. Ir rumbiando para allá obviamente vamos a ir looteando en el camino. Esta zona es al principio. Después cuando ya estemos un poquito más establecidos que tengamos equipo podemos ya empezar a farmear, ponele. Ir a Factory. Y por hablar acá me van a encajar un tirón de la cara, tío. J.S.C.A.V. ¿Está muerto? Nice. Ok. Hay tiros en construcción. ¡Ay, Dios! ¿Sabés lo que sería muy bueno? Conseguir la Jade Factory, boludo. En el arbusto. Oh, shit. Podés creer que vienen dos pibes por ahí. Acabo de escuchar dos acá. Allá van, mira. Allá va uno. Dos. Tres. Ok. Tres full equipados, amigo. ¿De la que me acabo de salvar? Hay que bloquear basura para otro a nosotros nos puede recontra servir, amigo. Fuck. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo no se murió? Puto sescada, boludo. Uy, no sabía que venía por ahí. Dios. Por fin, amigo. Hijo de puta. Hijo de la madre. Los cuchillos. Necesito agarrar los cuchillos. Es verdad. Tiro al BPO. Chao, chao, chau. Chao, chau. Chao, chau. What? Nos matamos los os. El puto ping. No. Nos matamos los os. Boludo. 17 minutos 4. Con algunos scouts que matemos podemos hacer algo, boludo. Vale, llevo dos cargadores nomás. Uy, no. Mal respawn. Cerver. Bueno, esa es la suerte que estoy teniendo hoy, amigos. Además de ser difícil, estamos teniendo mala suerte. Esa combinación es fatal. Bien. Las llaves se pueden... Llave y dinero se pueden ir al pouch. Cabin key. Lo bueno, otra cosa muy buena es que acá vienen los full loot. Otra cosa muy buena es lootear llaves porque las llaves las podemos usar, las podemos meter acá y podemos ir a lootear las habitaciones. Es que Brasil es así, amigo. No escuchás nada, te escuchás silenciadas. Y vienen dos. Ok, se van dos. No, viene otra vez. No, please. Me lo escuché nunca. ¿Qué? Dijimos hoy, vamos a Shoreline a farmear la villa. Las dos veces o las tres veces que entramos en el mapa respawnamos del otro lado. Una mala suerte. Opa. Bueno, ni tan mal. Vamos de una a villa, boludo. Ni tan mal. Creo que tengo una casa para lootear ahí enfrente. Esta de acá. El tema es que no sé si hay... ¿Qué bala tiene estos peces? Bueno, ¿qué pasa? Acá podemos encontrar banda de cosas, boludo. El problema es saber que los player scabs siempre se vienen acá. Esto no tiene ni siquiera mira, boludo. O sea, andás a ver dónde van los tiros de esta arma. Y hay gente acá. ¿Te das cuenta, man? ¿Te das cuenta, man? Dos pibes todavía por falta de uno. Amigo, el miedo que tenía ese hombre es increíble, ¿no? Además, no tenía para dónde ir porque es todo campo abierto y es todo ventanas esa casa. Es difícil, pero el problema es que estoy teniendo una mala suerte tremenda, man. La primera casa que voy a lootear lleno de pibes. Dos pibes en la misma casa, amigo. Medicinas. Podríamos ir a buscar. Una puta M4 para ahí. Hazte una chita a shortline para encontrar cura. Mejor eso. Tenemos cuatro espaces. Dale, boludo. Ok, un M700 y una M4. ¿Lo vieron? Hay un puto scab allá, amigo. Ya, mirá. Vale, vale, juizosa. No voy a poder matarlo, ¿eh? ¿Intentamos? Un segundito. Acá quizás podemos... No, me cansé del pedo. Ahora voy a empezar a... Un arma, por favor. ¡Vamos! ¿Chave? Sí. Eso era un player. Si me quedaba un poquito más... ¡111! ¡1211! ¡1211! ¡1211! ¡1212! ah lo mati hola? ok hay otro mas hola? curitas, curitas por favor curitas ok alguien me puede decir si estas llaves que acabamos de encontrar abre alguna puerta interesante a la que podemos ir y lootearla si, ahí en ese depósito no hay nada ¿sabes lo que es encontrar la llave market? oh muchacho sería un golazo en estación de gas tienen un bolso de curitas tengo otro acá también por favor que haya un puto saleo amigos siempre me encuentro curaciones por todos lados tiradas me las regalan los scabs vienen me dicen che loco ¿te precisas algo? no, no, ya tengo todas las curas amigos gracias no me insistas más no quiero más curaciones vienen los scabs me preguntan si quiero cura ahora no boludo y ahora que estoy justo necesitando nadie me ofrece nada vamos si, 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 si la concha de tu hermana la pu... ok hay gente ahí epa estos tiros son para la calle del costado ok ahora si podemos matar algo con esto eh esos tiros están ahí lo que podemos hacer es es rodear por allá no, pero voy a tratar de asegurar algo boludo ¿sabes lo que podemos quizás encontrar acá? quizás baterías recargables o unas saigas también la concha de tu hermana uy, ¿dónde meto eso boludo? la K me parece mejor opción reiniciamos de tranquis conseguimos mil rublos acá habían tiros puede ser que sea nuestro final ¿cuánto tengo de vida en los pies? ay, no me da la puta madre quería saltar por acá dale, boludo a ver, para no, ah, ok ok, no podemos cruzar por ahí no tu madre por las dudas ay, no sé qué hago acá ok ok hay otro más afuera ¿saben qué es lo malo de esto? estamos haciendo ruido en gasolinera y si viene el de la M4 y pasa por acá ¿por qué escucho tantos pasos? ¿por qué escucho tantos pasos? no estas balas no funcionan estas balas no funcionan son balas que no funcionan con esa arma, boludo ok shhh cuidado, eh tengo uno afuera es increíble, amigo no, los scaps son cada vez más inteligentes, eh porque no como pero Se da uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el perro? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está activado boludo? ¿Dónde escuché a alguien correr? Ok. Ya está bien. Acá. Es un player eh. ¡No! ¡No! ¡Nos va! ¡Sombrangamácidos! ¡Acá! Puta Madre. ¡No! ¡No! ¡La cura! ¡La cura! ¡La cura! ¡La cura! ¡La cura! ¡La cura! ¡Dios! ¡Dios! Ese escape se puede morir desangrado, creo Hay que tratar de salir rápido ¿Qué? ¿Por qué camino tan rápido? Si estoy re... ¿What? ¿Cómo hago para caminar tan rápido si estoy renqueando? ¿What? Estoy renqueando, man ¡Mira! ¿Habrán cambiado eso? ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Me tengo que ir Me tengo que ir Amigo, que raro es caminar tan rápido Ok, un segundo Tengo que cruzar por acá ¿Sabes qué? Quiero agarrarle las balas al S.W.D. Ah, no era un pibe eso Me tengo que ir, eh, urgente Ya No vi que me había dejado sangrado, boludo ¡Gracias! 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 Amigo ¿Pero dónde maté tantos players? ¿Dónde maté tantos players? ¡Ay, maté con el que estaba peleando hoy, boludo! ¡Lo maté! ¿Y este otro? ¿Mate uno con la granada? Había uno tirado ¡No, amigo! Hubiera encantado lootear el cuerpo del pibe Había un cuerpo, yo no puedo creer, boludo No lo vi, no lo vi, si no lo looteaba ¡No, man! Ok Dos Tres ... ¡Gracias! Alguien en puente, ojo, no me puedo mostrar por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Que no panda el Kuniko! Matamos a otro player allá atrás, eh. Esto tiene BT. ¡Fuck it! ¡Uy! ¡Cerra la puta puerta! ¡Gracias! 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 Seguramente hay gente que me va a lootear el cuerpo de abajo, boludo. ¡Oh, nice! Ok. Yo no sé esto. Este debe tener los cargadores. ¡Esto es tan asegurado y tienen BT! ¡Fuck it! Ok. Escucho madera abajo. Estoy para irme. No sé si lootear. ¿Qué hacemos? ¿Looteamos el pibe de abajo? ¿El que matamos allí? Ese era un PMC, eh. ¡Ahí están! ¡Uh! ¡Ahí están! Yo creo que lo abandono. ¿Sí? ¿Dicen ustedes? Ok. Va. Cambiado. Tenía menos criterio propio. Listo de puta. Ok. No. ¡Matate! Te dicen ahora. Bueno, me mato, eh. Estoy re lento ahora, eh. Uy, eso es un handle, eh. abajo creo Nunca lo vi a ese pie ¿Qué hacía ahí? Estaba looteando, ¿no? Oh, no tengo brazos, amigo Está en full auto esta arma, boludo Tuve que disparar la semi Me está pasando lo mismo de ayer Sí, está en full auto Hijo de puta, boludo Resetea, sí Ok, se me fue el painkiller Por favor, las piernas son sagradas ahora Necesito urgente La llave factory podríamos habernos ido tranquilo por ahí, boludo ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué anda con mis tiros, boludo? Uy, como me vine salvando el Gen 4 o no No sé cuánto tenía de salud antes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sonaron dos granadas, boludo ¿Viste? Pensé que me habían tirado una más Sonó como Hola ¿GGs?